Música Se ha subido el tan marquero, el que improvisa bonito Le voy a dañar el bailarino, a este tipo rubitero Le voy a dañar el bailarino, a este tipo rubitero Yo le quiero hacer saber, que está muy equivocado Y a usted no le debo qué, hay que darme este bailarino A usted no le debo qué, hay que darme este bailarino Tu bailarino no me despega, tu bailarino no me despega Vivo en el alto de todo, este baila es como un loro Caminando en la cantera, este baila es como un loro Caminando en la cantera, que hace lo que le fastidia Al que acaba de cantar, es que él no sabe bailar No está matando la familia, es que él no sabe bailar No está matando la familia No toque eres insensato, dices con ingratitud Bailo morro y vallenato, y lo hago mejor que tú Bailo morro y vallenato, y lo hago mejor que tú Mi mano es una sola, se acaba de cirugan Por lo que me empieza a llamar, con besos es feliz sola Por lo que me empieza a llamar, con besos es feliz sola Feliz sola para mí, feliz sola para mí Él baila con emoción, cuando haga versos así Él sería un campeón, cuando haga versos así Él sería un campeón Es tu nombre como tú, es un improvisador Este es un gran perseador, que desea mejor que tú Este es un gran perseador, que desea mejor que tú Señoras y señores, contienden Piqueña, Armando, Rosca y José Tapia En dos décimas, la melodía es la gota fría El tema de la gota fría para las dos décimas Señoras y señores, el tema para las dos décimas, la gota fría El tema de la gota fría Y prevenimos a Leila, Cárdenas y David Arroyo Que estamos preveniendo ya A Leila, Cárdenas y David Arroyo Señoras y señores, el ordenado ratificador Armando, Rosca y José Tapia Dos décimas de la melodía, la gota fría Con eso usted, señor El tema de la gota fría Ok, perfecto, no, quiero confundir con este año Bueno, una cuestión normal, usted y yo también, normal Ok, el tema de la gota fría La melodía, y a Mario Gómez, a ver cuál es Y ustedes van a ver, son dos décimas Listo, perfecto Así queda todo, ¿eh? Bueno, chicos Denle el profesor Gómez Música Yo voy a cantar bonito de una manera especial, de una manera genial, porque es que yo sí proviso y ahora sí le garantizo que tengo categoría y me sobra la mancha hasta cantar un verso así. Y hoy aquí se va de aquí como lo hizo bonito y yo sé que va de aquí como lo hizo bonito. En España se escuchó, en España se escuchó y también en Argentina, sigo entiendo en tu rutina. Carlos Vives lo cantó y lo internacionalizó, lo digo con fundamento, necesitamos nuestro talento, cantando con alegría y cantó la gota fría en un momento perfecto. Y cantó la gota fría en un momento perfecto. En el lleno ya se fue, hoy debe estar en el cielo, balanceando con consuelo, con colapia y con galería. Pero yo le haré saber que si hubo dinastía, que si hubo la maestría y por una persona seria, hay que seguir en mi queía, cantando la gota fría. Es el tema del folclor, es el tema del folclor, es el tema del folclor. Seguro la gota fría. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, y comienza su presentación, Leimer Cárdenas y David Carroyo.